¡Eso! 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 ¡Qué guay sería sabroso! A ver, háganle espacio para que pasee! ¡Ey! 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 ¡Echale! ¡Echale, corriente! Una botella de bocán de 18 para que baile mejor ¡más acá donde se forman! Hoy les van a pagar un cartón de cerveza, compadre ¡Hey! ¡Echale! ¡Por Dios que borracho vengo! Que me siga la tambora, que me toquen en el que lide Con el niño perdido, y por último el solito